Música Oh check, vengo a partirla otra vez Me enlaza en el área y me golpeo otra vez One check, estilo y fluidez Combinación selecta con cualquiera causa stress Compara mi nivel, siente el decibel Real en la calle pues quieren melaza Vivo subterráneo que solo resalta Vibra positiva pa' tu feud y tus gangsta Sienten la melaza, esto es lo que pasa Sé con lo que hay, Sudamérica está de impacto Esto es para que toda la gente se la vacille Y aquí en el acto, copian, pegan Reláctanos de otros marcos La crema se saca y quema para impidir Eso no es respaldo Press on the song, on the microphone flow The song on the barrio pa' romper los bajos Si uno no ya más que vino, de nuevo en tu estación Llevando a la madre pa'l tru y mil de mita en el corazón Amarillo de azul y rojo represento ya mi cuadro Así fucking malditas perras, no lucimos por favor The working in the deep, the working in the north Welcome fuck bitch, the bitch you're in my soul El eco esta candela en especial en el sur Candela en los altos es el neighborhood Entro en el conde con mi brillo y mi canto Boricuas en su zona pues yo voy respetando Sigo yo mi rumbo, llego al mirador Veo a mis pachos prendiendo el cañamo Como no, si llego a la zona de batalla Zona de freestyle Zona donde preparo el próximo track Y sale la crema más candela Siente la escuela Rismo y fluidez que solo le pega El coro hasta que vuela La rima hasta que quema Candela en el sur, bate in Ecuador Los altos represento Waxlackero Candela en el sur, bate in Ecuador Los altos represento Waxlackero Bum falla, bum falla Muchos gems amigos seguidos en el camino Humildemente bendecidos Bum falla, bum falla Soy de buen estilo Muchos gems amigos hueco grumón Bienvenidos Bienvenidos Un desquazo de micrófone Siente el mero niño que ha salido del callejón Waxlackero Tu que hablas de mi raza Criticas y criticas Cuando sientes mi melaza Life, my style Compactando de buenos ciencios Asilando en el barrio Al caótico verdadero ¿Qué pasa, gut? Esto te aplasta Con rimas callejeras Que solo resalta Saliendo al audio Con disparos más que certeros Un cheque rap El estilo y el noventero Arte ilegal Y exprista en sus letras Ventrallas subterráneas Pa' romperte la cabeza Candela en el sur, bate in Ecuador Los altos represento Waxlackero Candela en el sur, bate in Ecuador Los altos represent Waxlackero Bullfighter, bullfighter Muchos camps amigos Seguimos en el camino Un mil de mil bendecidos Bullfighter, bullfighter Son de buen estilo Muchos camps amigos Bienvenidos 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 Mediation Implebie under reunión Al evaluar Gracias.